Bienvenidos a En Casa No Me Quedo, el programa que durante una hora te mantiene informado con todo lo que sucede en el mundo del arte y el espectáculo y te ofrece infinidad de propuestas culturales para que salgas y disfrutes de tu ciudad. Aquí en el Mamba, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, se acaba de inaugurar una nueva exposición llamada Argentina Lisérgica, visiones psicodélicas. Recorre con nosotros esta muestra que reúne algunas obras sobre la iconografía y los escenarios de los años 60 y 70. Argentina Lisérgica es una muestra realizada con la colección del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Es una investigación acerca de qué podría ser formalmente una psicodelia nacional. O sea, desde cierto surrealismo, cierto op, cierta obra cinética. Es una exhibición de ciento veintitantas obras, de los más diversos formatos, de las más diversas épocas y desde los más diversos estilos conformando un estilo. Edgardo Jiménez, Juan Estopani, Marta Minujín, Marta Pelufo, Iula Cosic, Fabio Casero, o sea, artistas de muy diversas generaciones. Yo creo que el corazón psicodélico de esta muestra es indudablemente el diseño gráfico en obras de Juan Caballero, de Edgardo Jiménez, de Óscar Esmoje y de otros. Podés visitar la muestra Argentina Lisérgica Visiones Psicodélicas de martes a domingos hasta el 31 de diciembre aquí en el Mamba. Esto es solo un resumen de En Casa No Me Quedo. El programa completo lo podés ver en Ciudad Abierta. ¡Gracias!